hola amigos de comunidad biker aquí seguimos en la cresta del gallo en el relojero murcia españa y vamos a hacer un review de una bicicleta de carretera y la tenemos del comunitario juan caride hola amigos de comunidad biker hola amigos de comunidad biker vamos allá bueno pues vamos al review en este caso tenemos una bicicleta de la marca orbea modelo que modelo es juan? modelo juan caride porque el modelo si que no lo vamos a hablar bueno modelo orbea juan caride de carbónico tiene que ponerlo por algún lado no? no, 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 bueno una orbea de carbónico una orbea básica orbea jc a ver espérate Juan Carlos primero? correcto es carbónico no? y es de carbónico bueno pues ahora vamos a pasar al tren delantero esta bicicleta se hace review rápido si no te entretienes llevan pocas cosas pues tenemos montamos una rueda de la marca DT switch anda miro como la te enseña y la llamamos modelo que modelo es? que lo pone aquí R es que yo no se porque escribe las cosas así el día que lo entiendo es que lo leo todo al revés no se entiende y pone rollo pues DT switch rollo Rilow no es una L L L L Riljow 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 RilAT Riljow el circuito Riljow Bueno lleva una ruonda DT switch con su bujera correspondiente DT switch son radios planos Lleva radios planos y sobre la llanta montamos también una cubierta Michelin Litión 2. Ahora el sistema de absorción de impactos se trata de una horquilla de carbono rígido. Y el sistema de frenado tenemos el sistema Shimano Ultegra con frenos de zapata. Vamos subiendo hacia arriba, nos encontramos con una potencia FSA de aluminio y sobre ella montamos un manillar. No sabemos de qué marca. Creo que era Richey. Ah, sí puede ser, Richey. Richey de carbónico. De carbónico, efectivamente. Este sí me acuerdo yo que era de carbónico. Y sobre el manillar Richey de carbónico montamos el sistema de mando Shimano Ultegra. ¿Cómo va? Que tenemos, freno, subida de plato, bajada de plato, subida de plato, bajada de plato, subida de piñón, bajada de piñón. Corre. Corre. Y freno. Y... 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 Que... Aquí tenemos dos porta bidones o puerto caramañolas o porta ánforas con sus correspondientes bidones caramañolas o ánforas. Azul comunitari. Y... Y... Aquí llevamos sistema de transmisión. En el sistema de transmisión montamos. Vamos a empezar por los pedales. Los pedales son unos look. Sistema look. De carretera. Que no pesan casi nada. Son muy ligeros. Es la ventaja que tenemos. Y... Los platos tenemos unos platos Tiagra. De... 50... 34. Y la biela. La biela Tiagra. Sistema... Este... Luego, el sistema de gestión de platos es... Simano Ultegra. Esta viene montada entera en Ultegra. Y la llevamos. ¿Eso será bueno o malo? Eso es bueno. Eso es como el XT de... De... De la montaña. Luego sería... El otro sería Durace. ¿No? Sería como el XT. Sería como el XT. Luego... Venimos hacia atrás. Y también tenemos... Un desviador Ultegra. Para una mazorca de... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez piñones. Abajo. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Bien. Si me falta uno. Lo volví a contar y de que me falta uno. Y nada. Pues tenemos... La rueda. También una Death The Swiss. Con... Neumático... Con... Michelin... Lithium 2. A ver... El vantar a ver... Que hace ruido. Si... Esta también hace... La chicharra. Parece una chicharra... Y... La rueda igual que la delante. Si... La rueda igual que la delante. Sistema de freno. También igual. Igual. Y luego... Pues la tija y el sillín. La tija... Que es de carbónico. La tija o vela. Y el sillín... Que es un... Senso o velo. Antiprostático. Antiprostático. Antiprostático como haría el lastre. A ver. Correcto. Senso o velo. No hemos dicho que la mazorca es de 11-27. Ah, es 11-27. Ya lleva... Correcto. Dos dientes más que yo. ¿Estás cogiendo aire? Pues bueno, amigos de Comunidad Biker. Creo que hasta aquí nos dio la mata, ¿no? Sí. Si que tenéis buen oído, eh. Bueno, amigos de Comunidad Biker. Ahora... Vamos a hacerle unas preguntas a Juan Caride. Juan. A mí no me preguntéis de capitales ni de ríos. Que estoy un poco nervioso. ¿Cuánto pesa tu bici aproximadamente? Pues... Aproximadamente me dijo Guillermo de Ciclopasión. Nuestro taller de confianza. Que pesa alrededor de unos 8 kilos. 8 y pico. Correcto. La verdad que pesa un poco. Mira. ¿Cuánto vale aproximadamente? Pues no lo sé porque esta me la compré de segunda mano. Su precio original pues rondará entre los cero y dos mil euros. Correcto. Aproximadamente. Más cero. Mil y pico. ¿Qué es lo que más te gusta de tu bicicleta? Lo que más me gusta de la bicicleta es el peso. Sobre todo el peso. Porque es una bici muy ligera y aparte que los kilómetros no se nota. ¿Y lo que menos? ¿Y lo que menos? Y lo que menos... Pero bueno, no es de la bicicleta. Es de la bicicleta de carretera en general. Que no frenan. No frenan lo que tienen que frenar. Y ahora... Bueno, ahora veremos bajando la cresta del gallo. Por cierto, la primera vez que bajé la cresta del gallo... Menos más que no venían coches. Acojonado. Menos más que no venían coches. Acojonado vivo. Tuvo un momento que no sé lo que hice. Que yo apretaba, apretaba. Y no frenaba. Me tuve que ir al otro lado. Habrán puesto el pie. Emotivamente. No, porque si pongo el pie luego no sé ponerme la cala. Pero muy contento, muy contento. Las sensaciones... Bueno, ya que tenemos aquí a los dos iniciados en el ciclismo de carretera, ¿cómo va? Pues de momento vamos bien, ¿no? Sí, llevamos dos semanas juntos. Nos queremos un montón. Qué buena pareja que haces. ¿Cuántas veces lo hacéis por día? Es que él siempre dice que ya cansado de trabajar. Yo también estoy estresado. Vamos haciendo lo que se puede. Pues nada, amigos. Aquí tenemos reviado la bicicleta de Juan. Buenas. Y nos despedimos que se lo está haciendo de noche por lo que veo ahí al fondo. Bueno, saludos.